Gerard Piqué y Clara Chía se comen a besos tras la ausencia de Shakira en España. Vamos a hablar de lo que está marcando tendencia. Marcando tendencia. Marcando tendencia. Así es, Gerard Piqué y su novia Clara Chía ya no esconden su amor desde que Shakira se mudó definitivamente con sus hijos de España, pues durante el viaje de la colombiana la pareja fue captada besándose en público sin discreción alguna. Las imágenes han causado diferentes reacciones entre los fanáticos de la cantante, sobre todo debido a las recientes polémicas que ha protagonizado el exfutbolista del Barcelona por sus declaraciones. Hay que recordar que este fin de semana la intérprete de Te Felicito se mudó a Miami, Florida. El mismo día que la cantante de 46 años se establecía en Estados Unidos, el ahora empresario y dueño de Cosmos fue captado en un viaje a Andorra con su novia Clara Chía y sus padres, quienes de acuerdo a varios medios españoles han apoyado la relación de su hijo desde el principio. Pues en esta ocasión una revista logró captar a Piqué y a Clara durante el partido entre el FC Andorra y el Málaga. En aquel lugar la pareja se dejó ver muy enamorada y hasta se besaron apasionadamente. Para muchos admiradores las imágenes comprueban que ya no se limitarán ahora que Shakira y sus hijos se fueron de España. A pesar de que se dijo que el exjugador estaba muy mal por la partida de sus pequeños, fue visto muy feliz y entretenido al lado de su actual pareja y su familia, pues disfrutó desde los palcos del encuentro. Y es por ello que con estas imágenes los polémicos novios comprueban que están en uno de sus mejores momentos, pues ya pueden disfrutar de su romance debido a que no están ni sus hijos ni su ex en el país. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Te leemos en los comentarios. Te leemos en los comentarios.